El alcalde Walter Grundel Jiménez siempre ha sido cuestionado por ser una autoridad que poca atención le ha brindado a los demás distritos que comprenden la provincia de San Martín. El esfuerzo y los recursos se han concentrado en más del 50% en la ciudad de Tarapoto, pese a que existen otros 13 distritos que también tienen derecho, pero poco o casi nada han conseguido en esta gestión. En el siguiente audio, que dataría del año 2013, se pone al descubierto los motivos del por qué, en los últimos años, el alcalde Walter Grundel no ha tenido el interés de conseguir recursos para sus demás distritos, pero más aún, para los distritos vecinos como Morales y la banda de Xilcaio. He estado conversando con José, y José me dice que es muy fuera de lo normal que simplemente a una provincia se le da tanto beneficio, entonces tiene que ser como una especie de paquete para San Martín. Entonces te vas a contactar con el alcalde de Morales y el de la banda, ¿ya? La banda, pues no, la banda está trabajando con este, con el... Ah, entonces no, entonces no, puta, no, no, ni cagando. Entonces, ¿con quién puedes acercarte? Usted, como Morales está de salir ese cojudo, ¿con qué podría trabajar? ¿Con Juanjuy o no? Con Juanjuy, ya muy bien, cítale a Juanjuy, cítale al alcalde a tu oficina, ¿me entiendes? Cítale a tu oficina y ya obviamente va a ponerse en contacto con nosotros, ¿me entiendes? Para que se tiene que ser como un paquete de tres municipalidades, para que bacán, soltar las horas bacán, ¿me entiendes? Ya, bueno, Juanjuy, porque el alcalde de Juanjuy se va andando con APP, ya, y al menos por ahí podemos trabajar con él, ya más adelante trabajamos para ustedes, no hay problema. Gracias. Gracias. Gracias.